Disminuyendo mejor dicho el número de personas diagnosticadas con el virus del VIH aquí en Chicago. Esta mañana el alcalde y funcionarios del Departamento de Salud Pública anunciaron un nuevo récord. Ellos señalaron que en el 2016 solo 839 personas fueron diagnosticadas con el virus del SIDA en comparación a las 1850 del año 2001. A inicios del año, si les recordamos, Rami Magno puso en marcha la campaña llamada Llegando a Cero que apunta a eliminar estos diagnósticos antes del 2027.